Hoy os traigo Como un Un poco de prueba Que hace tiempo que no lo hacía Y bueno, hoy os traigo Digimon Versión Pokémon Digimon Versión Este hack En vez de haber Pokémons, hay Digimons Vale, lo he probado Y está bastante Pero bastante chulo Vale, esperad un segundo Ahora Vale Lo veis, ahí tenéis a El Digimon No sé cómo se llama No me sé sus nombres La verdad Voy a elegir el chico Mirad, es Tai, vale Voy a ponerle Tai No sé si lo escribirá así, Tai Pero bueno Ahí, Tai Y bueno, este era Mad El rival Era mad Mad Si lo oís Es mad Es mad Es mad Como coño se diga Con Que cara con dos Tres No, con tres no Con dos Ahí Vamos a estar Todo esto Bueno Vale, como veis es El Esprit de Tai De Digimon Uno Vale, voy a coger la poción Esta Que cuando Está probando Este juego No es para Tontos Es muy difícil Bueno, esto es lo mismo que el rojo fuego El mapa está un poquito cambiado No sé mucho la verdad Solo he hecho Solo he Solo he llegado hasta esta ruta No he pasado más Bueno Esta es la casa de Gery O más Bueno, vea Eso del profesor Oak Que no es el profesor Oak Que es Genai Vale Genai Creo Creo recordar He traspasado a un monedoto Bueno Esto es lo mismo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Este es el primer Digimon Vale Gira Giarimon Que se parece Agilmon Bastantemente Agilmon Pero no es la Prevolución de Agilmon Es La de Agumon Vale Si queréis Tener Agumon Greymon Wargreymon O Metalgreymon Aquí tenéis A Vuestro inicial Bueno Vamos a ver Al otro Que es Putimon Vale Putimon Atentos al nombre Putimon Lo dice todo Vale Putimon Vale Este es de tipo Celestial Sagrado Este que evoluciona Agatomon 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 Este no tengo Ni maldita idea Vale Este es bestia Me lo voy a coger Para saber Que Digimon es Vale Punimon Se llama Es que la verdad De Digimons Sé poquito Ahora se ha elegido A Giraimon Vale Le he elegido A la preevolución Agatomon Bueno Vamos a ver Vale Ahí tenemos a Punimon Evoluciona Al 3 Vale Para que lo sepáis Evoluciona Al nivel 3 Punimon O bueno Al menos Giraimon Me evolucionó Al 3 Vamos a usar Placaje Giraimon Habéis visto Como acaba de usar Chirrido Vale Y Putimon Tiene Eh ¿Cómo se llama? Lo de la Bueno Un golpe crítico Lo de Rizo Defensa Tiene Rizo Defensa Este Al parecer no tiene una mierda Bueno Los stats son un poco mierda Es que está Lo dan nivel 1 Como si fuera un huevo de verdad Está bastante bien Y como veis Lo de comentar Está así También raro Eh La Pokédex Es un Digibice Como estáis ahí Es un Digibice Muy chungo Vale Y ahora vais a ver Los Digimons Que hay por aquí Salvajes Vale A ver Vale Tenemos de primero A Butmon Ni pajotera idea De quien es Vale Ni pajotera idea De quien es Voy a ver Si lo mato Porque cuesta Eh Tendréis que ir Tal vez subiendo Y bajando Porque Madre mía Lo veis Ya va una hora Berry Vale Es difícil La verdad Es bastante difícil El juego en sí Porque 8 de experiencia Y te cuesta matarlo Un montón Y este es La maldita muerte Vale Mirad lo que le quito Y mirad lo que me quita Vale Es la maldita Muerte ¿Vale? Poromona evoluciona Al de Al de la tercera temporada Creo que era Creo que es la tercera temporada Esa que evoluciona A A ir No Bueno El pájaro ese Que Que parece un indio El pájaro ese que parece un indio Pues a ese evoluciona Evoluciona con un huevo A un A un pájaro Con nada Con el Con el eso del amor Lo veis Es que me ha reventado Lo veis Me ha matado Me ha matado Es que es muy poderoso Por Poromona Es muy poderoso El cabrón Voy a ver Si lo consigo Matar Y subir al 3 Para que veáis Como Evoluciona Bueno no Ni Dig evolución Ni nada Solo evoluciona No hay algo más por culo Igual Espero que Que en este Que este evolucione ¿Por qué con estas aquí en medio? Que estorba Bueno Hay otro Poromons No quiero No quiero Poromons Quiero el otro Este Budmon Bud No se de que vendrá Es que algunos nombres son un poco raros Por ejemplo Budmon Punimon Lo que más me hace gracia a mi Digimon Es que acaban todos en Mon Budmon Eh Patamón Joder Tío en serio Es un hijo que me mate Toma Que putrero Toma Que putrero Chaval No me lo creo ni yo Bueno a ver si Evoluciono Y aprendí algo Porque Mamma mía Malo Pero Eh Eh Que Oh Dios Esto ya es más normal Puedes andar Por la mesa Buah Esto es mega normal Puedes andar por la mesa Esto si que es un juego También puedes andar Andar por las macetas Este juego es Mega guay También puedo atravesar Las paredes o algo Bueno ya que estamos Bueno ya que estamos Bueno vamos a subir El nivel Bueno las hielas también están Algo cambiadas Bien Otro Budmon Vale con esto Vamos a evolucionarlo Me cago en todo Me cago en todo punimón No me toque esos Coclotoros Los Cocotelo Este Puede que evolucione Al perro Que Que es que Garurumon Este puede que evolucione A Garurumon Puede Pienso que puede ser Garurumon Si también pienso Que me va a matar No ¿Por qué me matan tío? ¿Veis? Es dificilísimo este juego Se podrían meter Por el Maldito ano Es muy Pero que muy Muy difícil ¿Vale? ¿Vale? Vamos a Vamos a A ver si Evoluciona Porque Otra vez Es que me ha usado Eso Y me baja la defensa Tío ¿Esto qué es? Es mal Es malísimo El malito punimón Si con Con el Jiraimón No he tardado Nada En matar Y subir Nivel al 3 ¡Ah! Ya está Al fin Bueno Vamos a ver Cómo Evoluciona Madre mía Hacido de ataque Vale Bueno Si que evoluciona A nivel 3 Vamos a ver A quién evoluciona Sí Sí que lo es Vale Evoluciona Este es Trujmon Algo así Sutarhamon T-S-T O algo creo yo Sutarhamon Vale Ataque furia Bastante Vamos a ver Los tipos Vamos a ver Qué guapo Tipo bestia En vez de tipo Tierra Es tipo bestia Vale Eso está guapo Y tiene Sand Bay Aumenta la versión En cuando estás En Cuando está En tormenta de arena Vale Eso lo tendría que haber cambiado Porque es tipo Diglett Porque tiene una velocidad Del copón Creo que he visto Más o menos Tiene una velocidad Del copón Bueno Voy a intentar matar Un poromón Para que lo vea Voy a intentar Subirlo al 5 Voy a intentar matar Un poromón Va a ser muy suicida Pero bueno Vale No va a ser nada suicida Ah pero tío Dale más veces Es que lo Mirad Puff Encima Evolucionado Recientemente Pero chicos Dos veces Dos Tuto 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 Como en los mocos De 5 en 5 Uno Y dos Crítico encima Vale Muy bien Bueno Vamos a ir hablando Por aquí Un Un Butmon LOL Ahora Ahora si que es Ahora si que es un Maldito Digimon Ahora es mejor que Agumon Que lo he probado Y he cogido Agumon No puedo hablar Con ese Vale No puedo He intentado hablar Y no se puede Vale No se por qué No estará puesto Para hablar Que me mata Perfecto Olé Máquinas Unomón Voy a decirles Unormormon Vale Vamos a Gimnasio No quiero Meterme al gimnasio No es buena idea Bueno Tengo que coger Lo que me de Que me vas a dar Vas a dar la carta Si Ah no Digimon Parcel Ahí está el viejo Aquí centro Vale Como veis El mapa está cambiado Está bien Está bien Que la hayan cambiado Vámonos Para abajo Otra vez Y quiero ver Como se captura Y ahí lo dejamos Vale Este Poképrueba Vale Que hacía tiempo Que no la hacía Bueno No es muy Poképrueba Porque es sobre Digimon Pero bueno Está basado En un juego De Pokémon La base Es base a rojo fuego Ah Tres veces No Vale Está el 4 Un nivelito Para Para evolucionar Coño Que estoy diciendo Pues fuera de un Digimon De verdad Coño Bueno Vamos a darle esto Para que nos dé La Digidex Seguramente se llamará Digidex O algo así Algo raro Se llamará O a lo mejor Digivice No Bla 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 Le damos Oat Parcel Que no es Oat Que es Genai Digivice Si no es Nada de Digidex Ni Digivice Bla 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 Digivals Digival No te jode Claro Voy a capturar un Poromon De esos Que joder Como han Con tu vida Quitan Son buenos Los Poromon Esos Vale Es decir Que el Blumen Lo he quitado Porque Me he quitado En la serie de amarillo Hostia Este lo capturo Ay 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 Que me Oh Eh Porque me Si Eh No lo entiendo Tío Me quita Tres Todo el rato Porque antes También me quitaba Tres Y estaba Al uno Que alguien Me explique Eso Por favor Y le he dado Cinco veces Te joder Chaval No te pases Eh Muy buena Vamos a ver Como capturo Poro Vete a la mierda Vete a la Santísima Mierda Vete a la Mierda Poromon Vete a la Puta Mierda Joder Puta Cabrón Mierda En serio Tío En serio Me mata En serio Un crítico Un crítico Un par de huevos A ver si sobrevive Mierda Ah tío No me falles Joder No tío Venga No me toques los huevos No me toques los huevos No me toques los huevos Y ahora no lo mates Gracias Al menos voy a capturar a Butmon Puede que haga una serie de esto Vale Pokeball No es Digiball Ya me han timado Tío Vamos a capturarlo Vale Capturado Hemos capturado a Butmon En el Ha sido revistado en el Digivite Eh Bastante curioso eso Lo veis Digivite Lol Joder Que fea la imagen Tipo planta Con Espesura Estadística Fue Al menos Y quiero que suba De nivel Y quiero un Poromon Bien de nivel 1 Menos mal No te pases Vale Y tampoco No hagas tampoco Vale Lo veis Lo otro crítico Vete a la mierda Poromon Cómeme el rabo Tío No más crítico Que te mato Eh Gracias Lo veis Me han quitado otra vez 3 Yo creo que esto es fijo O algo Porque es muy raro Vale Hemos capturado a Poromon El puto Pollo pesado de mierda El puto Me quedo Un toto muerto Vale No le voy a poner mote Voy a ir a curarme Y voy a hacer una cosa Bastante suicida Vale Pero Es que Bastante suicida Que no debes de ver Que se le va a hacer Que se le va a hacer Vamos a ver Eh Se va por aquí Al otro lado ¿No? Aquí es lo de Geri Vale Vamos a ver Vamos a ver Que Digimon salen aquí Hostia Pedrín Imperial Ramón F Eso es muy grande Tío Eso me mola Eso es muy Grande Tío Y lo acabo de matar Y lo acabo de matar Subí lo mejor 42 puntos De experiencia Nimi Minim Minomon Este evoluciona Wormon Que después evoluciona Stigmon Y ese sí que mola Stigmon Mola Y me va a matar Y me va a matar ¿Qué tiene? No Que me mata Que me mata Ah Por amor Es un Poliwa Vale Vamos al Frody Speed Este Dios Que bestia Que es el Puro Mon Tío Que maldita Bestia Esto es la Puta Polla El Puto Pollo De Mierda Lo he gritado El Maricón De Mierda Tío Stigmon Dios La paliza Que me va a Meter Este Tío Hostia Nene Estoy emocionante Te das cinco veces Me cago en tu vida Sé que estoy perdido Pero perdido 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 En la más miseria Mierda Y ahora bajo la defensa No 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 Mierda Bueno Igual Ataca el primero Y ahora el pobre Pobre Mon No va a poder hacer nada Está Reventado Ya está Es que era muy Es que era muy Difícil de ganar A Stigmon Que es Campeón O mega campeón No me acuerdo Es que No he jugado No me pasa Ningún juego De Digimon Bueno Si Bueno Eso fue la serie Dios Bueno Quiero que veáis La evolución De Churnomon Y corto ¿Vale? Mata Mata No 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 Que te mata 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 No 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 Que te mata No 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 Mata 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 5 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 Hijo De puta Hijo De puta Bueno Voy a evolucionar a Polamon Y a tomar Pucula Pucula Digo ¿A que evolucione a Polamon? Vale No Ha subido tampoco Tío Pues bueno Me veo al principio El juego Y evolucionan Los dos Eh 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 Pero que coño No quita la animación esa Tío Que mal Que malos A ver Hostia Nene Yo siempre veo con el acelerador puesto Porque Odio ir lento Es que además Arretarse a las cosas Que no te haces una ciudad En un En un capítulo Eso no mola Bueno Que haces Una ciudad en tres capítulos No mola Yo voy a matar a este A ver si puedo Si no mola Como no puede estar bien Tío Hijo de puta Vamos A nivel 5 Y evoluciona Vale No he probado si a nivel 10 Vuelve a evolucionar Vale Sé que a nivel 5 Evolucionara Al perro este Con No sé cómo se llama No Pues a mí me había evolucionado Antes Pero bueno Vais a ver La evolución de Polamon Bueno Bueno Poromon Poromon Supermon Perfecto Es más rápido Claramente Dios Crítico Poromon El puto rey del crítico Tío El puto rey del crítico Vale No evoluciona Tampoco ¿Qué me estás comentando Tío? Entonces ¿Puto Poromon Con una mierda? Con un par Con un avos 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 ¿Qué me estás diciendo Que tú a...? Hostia Tío ¿Qué le pasa aquí A la gente Con los críticos? ¿Estás fumando a peña o algo? No me entiendo Tío No me entiendo Con los críticos Tío Un crítico Y me revienta Medio equipo Estamos tontos Estamos tontos Estamos tontos Cago en la cona Bueno Ya está No hay mucho A ver No voy a seguir Haciendo más historia ¿Vale? Porque Oh, quiero eso Tío Quiero eso Dámelo Eh, tío Dámelo Quiero eso Un puto Digi huevo Tío Yo quiero el puto Digi huevo Bueno Espero que os haya gustado Esto Como Bueno Este porque prueba ¿Vale? Otra vez Otra vez Hando cosas Bueno A mí me ha encantado Este videojuego Eh Os lo recomiendo mucho Os dejaré el link De descarga En la descripción Y Bueno Hasta aquí Este video Y Nos vemos